Buenas, ¿cómo andan? En este vídeo vamos a hacer un raspaje desde la 50 con transición en doble pull, logrando entrar con un leg drag y logrando así el control de la posición de 100 kilos. Entonces, vamos a arrancar desde la 50 donde yo voy a cerrar un triángulo externo, Micael va a estar apoyado todavía en una rodilla, podría iniciarse de arriba donde él para minimizar la caída del raspaje apoyaría la rodilla. Yo lo que voy a buscar en este caso es tratar de controlar el talón para extender su rodilla logrando que ya pierda esta base y ahora con el pie que estaba en el triángulo voy a generar como un pisotón y un empuje de mi pierna derecha para levantar mi cadera y lograr el raspaje. Una vez que Mica cayó en el suelo, lo que voy a buscar es venir a controlar este pantalón para que él no tenga este apoyo para tratar de salir de las 50, jugando la cadera, etc. Entonces vengo a controlar el doble pull y ahora lo que es muy importante es que mi pie se pegue a su cadera para evitar que acá él me genere una llave de pie recta. Entonces piso, fugo, escondiendo mi rodilla y pegando el ganchito en la cadera. Ahora, para maximizar la defensa del posible ataque de Mica, extiendo mi pierna, logrando que él se aleje un poco más y liberando levemente esta pierna. Ahora, Mica, obviamente que querrá sacar esta pierna para apoyar y empezar a defender. Yo aprovechando eso, tengo la transición de esta pierna al lado interno. Voy a empezar a meter esta rodilla y si él lleva el pie para atrás, más fácil. Entro con la rodilla y ya hago el control de X en la pierna lejana, a la que estoy controlando. Ahora, extiendo mi tronco y voy cruzando la pierna. Tengo el control de X, apoyo, vengo a controlar la rodilla, cierro mi codo siempre para tratar de tener una mejor adhesión a la pierna y ahí empiezo a entrar flexionando mis rodillas para venir al control del cuádrice. Sigo hasta arriba para controlar el cuádrice y agarrarme o del cinturón o del fundillo del pantalón y una vez que tengo esos controles, extiendo mi pierna izquierda en este caso para alejar la pierna de Mica y que me quede más fácil liberar el gancho de la pierna de arriba. Entonces, saco la pierna, apoyo el dedito y con esas dos bases empiezo a levantarme, hincando mi rodilla del lado contrario y apretando mi codo tengo el control del lector. Si no tengo mi codo acá, Mica puede empezar a sacar su pierna, tratar de liberar o empujarme con alguna guardia. Entonces, controlo la pierna, ahora voy a enfrentarme con las palacas de defensa, limpio una, toda su guardia está hacia aquel lado, entonces abrazo la cabeza, me agarro del hombro, suelto el fundillo o el cinturón, controlando la pierna, hago la transición del cambio de base y estoy en el 100 kilos logrando la estabilización de pecho con pecho y mano controlando la cabeza. Y eso sería todo, ¿estamos? ¡Oz!